Hasta ahora, desde que estamos en el estudio, con la persona que mejor entró. Sí. ¿No? Sí. Fasubanzas, nadie dice nada. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Trajiste... Es un regalazo el que trajiste. Por eso es que soy una de las personas que me enfrentan. Sí, claro. Vino con un regalito. Me parece que era algo medio básico, ¿no? Bueno, piñón no nos trajo nada. Piñón fijo no nos trajo nada. Nadie nos trajo... Vino pintado. Vino pintado, sí. Vino pintado. Pero no trajo lo que trajiste. Nada, yo traje un chocolatito. Bueno, si piñón hubiese traído esto, era polémiquísimo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Y hay seis. ¿Qué son? ¿Chocolates de qué? Son chocolates con formitas de corazones y de cositas, pero la particularidad es que el dulce de leche adentro es de color verde. Sí. Por un colorante que le pusieron para que quede más fachero, pero igual sí, está hecho de marihuana. Bien, perdón. ¿Pero tiene gusto a dulce de leche? ¿Tiene gusto a dulce de leche normal? La que hablas, Nati, está allá. Soy Dios. Hola, Nati. Soy Dios. Ahí está. Hola. Hola, sí, sí. Pará. 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 ¿Por qué le gusta dulce de leche? Che, Facu, ¿y pega eso? Pega, pega, pega. Ah, bien. O sea, es un bocadito, o sea que el efecto va a ser bastante leve, sobre todo si estamos acostumbrados a fumar. No sé qué tanto estén acostumbrados ustedes. Flor es la que más fuma sin parar. Mirá. Un chocolatito no te va a ser nada. Voy a hacer algo para, porque siento, ahí está acomodátelo como vos quieras para estar cómodo, ¿eh? Ah, se estira mucho más. Claro, para que no te agaches y estés cómodo. Interesante. Ahí está, perfecto. ¿Y eso qué pega? ¿Los 40 minutitos? Más o menos, sí. Media hora, 40 minutos. Es lo que más o menos tardarás vos en digerir un chocolatito. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Facu, yo te puedo preguntar así, porque yo he consumido un par de veces comiendo y no es lo que... ¿Cuál es la diferencia de fumar y de comer? ¿Tiene algo? Como te pega, ¿no? Sí, yo lo explico a veces, también lo comparo con vaporizar, que es otra forma de... Ah, ¿es distinto a fumar vaporizar? Es distinto, pero es lo más parecido. Ok. Primero y principal, le evitas toda la combustión, de las grasas y de las cosas que tiene la marihuana, que son la parte que no solemos hablar porque no está tan buena. Ay, no entendí. No sé de eso, igual. Sí, sí, sí. El fumar. El fumar, la combustión ya de por sí, combustión al papel y cosas no es saludable. Es parecido al cigarrillo, en ese caso. Y porque estás metiéndote humo en el cuerpo, vas a decir, humo en el cuerpo. Y la propia marihuana, por ejemplo, cuando vos la vaporizás en una extracción, que lo que haces es simplemente sacar toda la materia vegetal y quedarte con lo que se fuma, el THC puro, digamos. Ok. Entonces, cuando vos te fumás un porro, un cogollo, lo picás y demás, esa materia vegetal te la fumás. Sí. Pega todo lo que vos quieras, pero hay materia vegetal, hay un poquito de cosas que no queremos. Estamos hablando ya a niveles de... Obvio. Entonces, consumamos el cannabis lo más puro posible y lo menos danino. Perfecto, perfecto. Y bueno, fumar sería como, entre comillas, la más danina. Después vendría a vaporizar y después vendría a comerlo. Perfecto. Y el efecto, cómo te pega, yo siempre lo comparo con que es como, si vos querés elevarte, digamos, subir un edificio, fumar un porro es subir en ascensor. Sí. Vaporizarlo es subir en escalera mecánica. Ah. Que va subiendo gradualmente el pegue, es más lento. Perfecto. Excelente. Pero cuando llegás arriba, la satisfacción... Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te cambia la cara cuando llegás arriba. El vaporizador, viste que vienen unos aceites. Sí. Que dicen, como que se asiste, tiene un 95% que, a ver, eso, para los que alguna vez lo probaron, como que la primera vez que lo probás, decís, ¿qué onda esto, boludo? Es una bomba. Y después el cuerpo medio que se va acostumbrando, ¿no? ¿Pasa eso? Sí, yo me acuerdo, la primera vez que fumé, los destilados son. Son destilados de dióxido de carbono, que lo que hacen es... A los tres años. Yo tenía tres años y medio cuando fumé mi primer destilado. De la teta de mi madre. No, curiosamente yo fumé por primera vez a los 17. ¿Cuántos tenés ahora? Ahora tengo 28. Mirá. 11 años de porro. 11 años de fumar, pero mucho más de investigar, porque yo tenía 14 años y había visto la serie Wits y me fasciné con el cultivo. Dije, quiero cultivar, quiero cultivar. Y ahí me empecé a meter. A ver, macho, hembra, esto, lo otro, semillita de acá. Y ahí empecé a investigar una banda y no había visto marihuana en vivo, digamos. Y aparte, claro, yo tengo la misma edad que vos. No se escuchaba tanto, no estaba... Ni ahí, ni ahí. Por eso, cuando apareció esta serie fue como, che, qué onda. Porque yo sabía qué era la marihuana, que estaba ahí, que era una droga, que bla, bla, bla. Pero lo que más te decían era que era una droga y las drogas eran la cocaína, el alcohol. Es la puerta a todas las otras drogas. Y de repente, en un montón de cosas que están relacionadas con la muerte, como el tabaco, el alcohol, la cocaína, estaba al lado de la marihuana. Y vos decís, pará, pará, pará. ¿Cómo puede ser que esto, que nos está ayudando a salir de ese tipo de cosas, la están metiendo en lo mismo, viste? Y de pendejo te recuestionás todo, viste. Y aparte venís también con todo lo que te enseñan tus viejos. Y aparte de chico, vos escuchás la palabra droga. No diferenciás que una cosa de otra. Va todo lo mismo. Claro. Yo quiero preguntarle a ustedes, el primer porro, porque a mí me pasó, el primer porro que fumé, no sé si oí ustedes, era un prensado. Sí, eso también. No fumé las flores. En el colegio es que era todo prensado. Y que eso no sabemos ni qué es. Hay veces que te mezclan con cualquier cosa, hay veces que sí son flores sequitas y apretadas, pero hay veces que te irritan. Ah, el famoso paraguayo. Y no te pega nada. El famoso marrón ese, horrendo. Sí, sí. No, y te pega, es como una trompada y después te agarra un dolor de cabeza fuerte, como Edith. A mí me gusta. No está nada bueno. No, pero de repente cada tanto... Eh, sí. Yo me he compizado por algo, ¿puedo decir por qué? ¿Por qué? Unpopular opinion. Porque es como que podés fumar más, ¿entendés? Como que si fumás flores las dos secas y pa' yo nada. Pero ¿cuál es la idea? ¿Fumar más o qué te da el efecto? Un momento, ¿entendés? No, pero a Nati le gusta fumar. Es que Nati, vos lo tenés que hacer. Lo que tenés que hacer, Nati, es empezar a buscar la genética que sea rica para vos. Entonces no importa si le das dos secas. Pero si fumo mucho me da vuelta a eso, digo. O mezclarlo con tabaquito, como hacen en Europa, ¿viste? Que te lo mezclan con tabaquito. Puedes fumar una genética con menos THC. En vez de fumarte una de 30%, te fumás una de 11% y te fumás todo el porro tranquila y te va a hacer el mismo efecto. Ah, me cabe. ¿Cómo se llama esa genética? Pero dejame decirte eso porque es muy importante. Nunca es mejor el prensado, jamás. No, ya sé, fue como un concepto disruptivo. Porque de hecho, la idea es fumar menos, justamente, ¿no? Claro. Tratar de fumar menos. Entonces una flor, le das dos secas, significa que fumaste menos y te hizo el... El mismo efecto. Que ni siquiera no es el mismo efecto, porque ni siquiera es el mismo efecto. Lo que tiene el prensado, que es ese famoso olor a prensado que todos conocemos, ese olor a prensado es un hongo. Quiero contarles. Muchas veces van a recibir flores. Uh, esta movida de flores está re barata. Y llegaste y lo oliste y decís, qué olorcito que conozco, decís. Y es prensado ese olor. Claro. Porque son flores hongueadas también. Es por humedad, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es por humedad. O sea, tú lo secás mal, lo curás mal. Que muchas veces la gente que cultiva a cantidades como para vender y, no sé, salir adelante en su vida. Esa gente no las cuida muy bien a las plantas y así terminamos fumando hongos. Por eso siempre lo ideal sería, obviamente, cada uno cultivar lo suyo. ¿Cuál es la diferencia más marcada que tenemos hoy acá en donde no es legal con los lugares que sí que son cada vez más en el mundo? Yo, por ejemplo, no viajé a Europa, pero tengo amigos que fueron y me cuentan esta situación que creo que todos hemos escuchado. Vos te sentás en un café y te elegís qué es lo que querés consumir, para abajo, para arriba. Más allá de esa, que es algo que al ser legal te podés sentar en cualquier lado. Que es clave. Sí, eso es clave. Pero me parece que hay un trasfondo todavía aún de combatir el narcotráfico, de que sea la puerta. Ayer leía que decían que, claro, ¿por qué dicen que sea ilegal es la puerta a otras drogas? Porque un día vas al dealer que no tiene y te ofrece otra cosa y ahí estás a un paso. ¿Cuál es el principal cambio que se vería si se empieza a legalizar? El principal cambio para mí va a estar en la calle, que no le dejen de romper las bolas al chabón que está fumándose un porro, o a la mina que está esperando el bondi y fumándose una seca. Ese es para mí el principal cambio que tiene que ya empezar a pasar. Que de hecho ya un poco se está empezando a legalizar, ya estamos empezando a poder llevar marihuana en aviones, ya estamos en poder empezar... ¿En serio? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Con... Con... No sabía eso. Claro, claro, sí. Es muy importante esto, ¿eh? Sí, sí, no es clave. Pará. Hay un registro nacional para cultivadores de cannabis, que es el Reprocan. Sí. En donde vos podés anotarte como cultivador, como paciente, como paciente que se autocultiva su propia medicina. Sí. Dentro de este permiso, de este registro, te dan el permiso a vos de tener nueve plantas en floración en el domicilio que vos pones y transportar hasta 40 gramos de cannabis. Mierda, siendo argentino, que no es legal. Pero tenés que tener algún aval médico, me parece, ¿no? Claro, vos te registrás, pones tus datos ahí, los datos de dónde estás cultivando, y a partir de ahí te dan el ok. Digamos, ok, listo, vos ya estás registrado. Ahora, vas con un médico, el médico te da el ok, digamos, se mete en esa página, porque son médicos que están conectados con el Reprocan, digamos. Y esos médicos te hacen por ahí una entrevista por Zoom y demás. Tenés una... Una charla. Una charla. Tengo un somnio, me duele la cabeza. Exactamente. Le explicás por qué vos querés consumir y vos por qué querés cultivar. Y ahí te dan el ok, vos ya tenés tu carnecito y es como tu licencia de conducir, es la licencia de mayuana. Perdón, pero todavía tiene que ser con una justificación médica. O sea, no es que puedo, tipo, che, me quiero quedar re loca, me cabe mirar tele así. No, tenés que caretear. No, no, pero por eso, por eso tenés la charla con el médico. Claro, claro. Primero te registrás, después tenés la charla con el médico. Pues todo medicinal, obvio. Ahora estamos encarando la parte legal toda medicinal. Claro. Pero de a poquito ya se están empezando a abrir los clubes. Es un paso para que se abran los recreativos. A mí me pasó el fin de semana que me fui a Mar del Plata, me paró la policía. Che, ¿tienen algo? Yo tenía menos de dos gramos. No, no tengo nada. No es droga. Bueno, a ver, vamos a revisar. Nos revisaron todo, nos encontraron. Sí. Fraquito con... ¿Y esto? Y es porro. Vamos, nos tenemos que ir. Nos escoltó. Bueno, vayan, buenas tardes. Esto pasó el viernes, viernes a la noche. Sí. Nada, un auto, no sé, moto adelante y atrás del auto nos tienen que acompañar el regimiento que no sé qué. Oh, Nacho. Nos fuimos con el auto. Un gramo. Bueno, me sacaron, nada, re bien. O sea, bueno, re bien. Me trataron bien porque ya tuve una experiencia que me habían tratado como el orto hace unos años muy mal, me habían tratado. Claro, pero aparte sos un delincuente si tenés un par de porros para ir a la playa. No, ya me había pasado que yo me lo había guardado en la pija y me metieron la mano en la pija. ¿Verdad que es bueno metáforo? Me la sacaron y me trataron mal hace unos años, tipo, ¿sabés cómo te metíos en la camioneta y te quedábamos a trompadas? Me hacían así la cana, ¿eh? Pero esta vez re bien. Me ascoltaron ahí y me hicieron un acta, 1,4 gramos de porro. ¿Te lo sacaron también? Me lo sacaron y me hicieron filmar este acta que le preguntan, ¿qué valía tiene? Me lo fumo en tres hechas, ¿eh? Pero, Nacho, ¿por qué te frenó la poli? O sea, ¿estabas fumando? No, no, no. No, no, no. Te frenaron para hacer control. Control, no sé, no vieron acá, andás a ver. Estaba yendo a la costa. Pero está mal eso, boludo, de la nada, que agarren. Sí, pero repasa, con unos amigos me pasó hace poco también, nos frenaron y nos revisaron todos y le metieron la mano en la pija a todos. Mal no está, es control policial de la ruta cuando vas a Mar del Plata. Bueno, es un control normal. No fue la ruta, no fue caminando. Esa madre te sacan el gramo de porro. 1.4, está el acta que firmé y ¿qué valía este en esto? No, porque Nati, no, estaba yendo a la costa, Nati. Yo estaba yendo a Mar del Plata, el fin de semana Nati a la costa, me pararon, como les pedimos documentos del auto, sí, bueno, estamos acá revisando, ustedes tienen algo, prefiero que nos los digan, no, no tenemos nada, porque es 1.4. Bueno, nos revisaron todos los bolsos. El otro día, sabés que escuché que vos, Facu, de esto seguramente sabrás, unos pibes, viste que hay, no sé, voy a pecar de ignorante, pero hay una competencia que se hace a veces en la costa de marihuana y que la gente va y fuma y hay un jurado. La verdad que no tengo idea de esa competencia de fumar, no tengo idea. Sí, como que, es como el club de la, no sé qué carajo, los organizadores tenían que ir con toda esa mercadería hasta Mar del Plata en verano, que estaba en el operativo Sol. Muy control, sí, mucho control. Y ellos con todo el decían, o sea, es un laburo porque es algo que, de hecho. Una copa canábica. ¿Qué es? Algo de eso. Sí, la copa canábica. Ahí va, una copa canábica. Caray, ¿cuál es la competencia? ¿De cultivadores? Claro, van cultivadores, presentan entre 5 y 10 gramos de su marihuana, pueden hacer hasta dos muestras de diferentes genéticas y la mejor genética es la que gana. ¿Y qué determina que es la mejor genética? Un jurado. Un jurado hermoso. Es todo un conjunto de cosas. Es objetividad. La que mejor pegas va a depender de la copa. Hay copas que son del día en donde el jurado está desde la 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero ya no están todos re locos con un montón de otras cosas. No entra en juego. Entonces ahí entraría en juego. Lo más ideal sería, hay 30 genéticas, bueno, la copa es hoy, el mes que viene arrancamos a probar. Tenemos una por día. Dos por día como mucho. Pero más de eso ya el efecto no lo vas a poder ver. Bueno, estos pibes cuentan que tenían todo, habían hecho todo algo legal porque sabían, dicen, vamos con bastante acá y no van a parar. Hicieron todo legal y que son pibes aparte que andan en la onda. Dicen que los paró la policía. La policía le preguntó lo mismo que a vos, ¿tienen algo? Le dijeron, sí, un montón. Sí, claro. Sí, un montón de todo esto. Y dice, como el chabón le dijo, igualmente decime porque conozco a la perfección la ley 27.000 y que los chabones como que hay un vacío, que no sé si pueden hacer lo que quisieron a vos. Eso yo iba a preguntar. Si yo tengo lo del reprocan, me para la cara, le muestro el coso, sigo el arco. Claro, vos tenés el reprocan y ahora la policía te dice, ¿el señor tiene algo? Sí, permiso, señor. Claro. Tengo esto y con este permiso. Sacás la aplicación mi argentina. Ni siquiera se lo mostrás. Sacás la aplicación mi argentina y le decís, mira, loco, puedo traer hasta 40 gramos de porro. Querés revisar, si lo tengo. Ah, muy bueno. Pésamelo, si querés. Es rarísimo porque me hicieron el acta. Che, qué validez tiene la emisión. Nada, la verdad es que nada. Es solo como para constatar que nosotros te sacamos esto y no sé qué. Pero no me va a pasar una multa. Nada, mijo. Es lo mismo que... Menos que nada. Bueno, devolveme el porro que enrollo. Le pedí el franquito. Le pedí el franquito porque el franquito que lo tenía era hermoso y dice, por no, no dame el franquito. ¿Qué pensás, Facu? Sí, me lo dio. Se va a... Estamos próximos a que se legalice la medicinal arrancando de... La medicinal ya está legal. Ya está. Ya está. O sea, estamos yendo por los... Si yo hoy puedo cultivar y llevar porro medicinalmente es porque hoy en día la medicinal ya está. Perfecto. Hoy si yo te hago preguntas de... Volu, preguntas, ¿eh? Si hoy yo quiero tener una planta en mi casa, ¿es legal? Vos podés tener una planta en tu casa, te anotás en el registro y es legal, no hay problema. Perfecto. ¿Qué es lo que no puedo? ¿Dónde está el gris? Que no puedo estar jugando un porro en la calle. Ahí sí la policía no puede llegar. No, un porro en la calle creo que no... Hay un vacío legal del porro en la calle hace años ya. Sí, sí. No podés, pero se hace. El porro en la calle lo que siempre le habilitó a la policía es a revisarte a vos a ver si tenés más. Claro. Y si vos tenés 45 gramos de porro encima hace 10 años atrás y te van a hinchar las pelotas. Perfecto. Ahora tenés un porro y no tenés ni mochila ni nada y el policía no te va a ni frenar, que de hecho ya me ha pasado. ¿Qué es lo primero? Ah, sí. Sí, he pasado al lado de policías y los miro como, uh, loco, estoy fumándome un report y miran para otro lado. Sí, sí. Es que sigo en Instagram. Che, Facu, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si quiero plantar en mi casa y nunca tuve ni una violeta de los Alpes? O sea, si nunca tuve otro tipo, pero quiero plantar. O sea, ¿es complicado? ¿Se requiere mucho tiempo? ¿Qué me recomendás vos? ¿Le hablás a las plantas? Eh, cada uno tiene su locura. Yo sí, le hago las plantas. Por supuesto, le pongo música, medito, todo. Hermoso. Pero, lo que debe pegar eso, ¿viste? Lo que debe pegar eso, quiero probar eso. Y mirá, lo corto en dos semanas lo corto. Así que, si yo vengo más adelante de vuelta a charlar de cosas, traigo otro reglito. ¿Tú cada 15 días estás para venir a charlar de esto? Me encanta. Marihuana hablo todo. Ya cantamos, eh. De hecho, de acá después, bueno, me voy a ir a vacunar y después me voy a ir a streamear a la de un amigo, a Fomporre, a manicurar plantas. ¡Oh! Manicurar, ¿dijiste? Manicurar, sí. Hacerle la manicura. Claro. ¡Ay, me vuelvo loca! O sea, se le dice manicurar, a cortarle todas las hojitas, claro, dejarla bien, bien... Y lo hace en el stream, me encanta. Sí, prendemos un streamcito y charlamos mientras así. Es que, tengo entendido que es muy difícil. Tengo amigos que es como que las semillas no les germinan, como, es complicado, no es nada simple. Sí, gracias. De hecho, mirá, justo me trajo un vaso de agua y es lo ideal para lo que me decís vos. ¿Vos querés germinar una semilla? Tirá adentro un vaso de agua. ¿Real? Ah, mirá. La semilla en 24 horas, si se hunde, no sirve. Y si flota, va a salir la radícula. Ah, buena data. Y ahí, pues yo tenía una amiga, ponele, que la ponen como en un... Se muy ignoran en el tema, pero como con un papelito húmedo y espera a... O sea, que lo primero que en realidad ella debería hacer es ponerla y si se hunde, no va a germinar. Y mucha gente hace la del agua, si espera 24 horas y no se hundió, la agarra y la pone en la servilletita. Yo las dejo directamente en el agua. ¿Y germina? Me salen unas radículas grandes. Mirá. Me olvido tres días que la dejé y... Nati. Mirá. Yo quería preguntar... Perdón, ¿puedo preguntarte yo a vos? ¿Dónde estás, Nati? Tremendo lugar. Qué linda mujeres, en México. Ah, qué lindo, viene ahí. Tranquilo. Bien. No, quería preguntarte, más allá de la parte que hablaste que tiene que ver con los pulmones y el hecho del acto de fumar, de ingerir humo, que no está bueno. ¿Qué es lo negativo de fumar marihuana? A ver, a partir de cuánto consumo y cómo te afecta, tipo, che, viste que decís, che, estoy recolgado, no me acuerdo de nada, estoy muy pajero. Digo, ¿cuáles serían las partes negativas? Sí, sí, hay, 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 hay preguntas, hay partes negativas, lo que tiene la marihuana es que es muy, es como un fucking todo, ¿no? Es muy particular de cada uno. Obvio. O sea, hay gente que dice, no, porque me desmayo, no, porque entro, me agarro, me hago la cabeza. Y hay algo que es muy, muy frecuente, que es que te fumás un churro y el churro siempre está relacionado por la parte del ocio, por la parte del terminé de trabajar, me fumo el porro, ¿entendés? Entonces, si vos relacionás todo el tiempo el porro con relajarse, 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 te prendés un porro a las 12 del mediodía y no haces un choto durante el día. A mí me pasa lo contrario, por ejemplo. Bueno, yo me levanté hoy y me terminé lo que había empezado anoche. Y después salí de la cama. Pero bueno, cada uno tiene sus manias. No lo hago todo el tiempo, a veces me levanto y desayuno y después fumo, pero yo ya acostumbré a fumar y activar. Hay gente que no, por eso es peligrosa esa parte. Es que es bueno entenderlo y es bueno también esta parte en donde puedas entender vos que estás fumando. Porque eso es donde yo entro, en esta parte, perdón Nati, ahí voy. Yo hay veces, yo no oigo nada, entonces no tengo de esto para arriba, esto para abajo. Y hay veces que estoy en plan de, bueno, terminó mi día, me quiero relajar, fumé, andás ahí que fumé y la cabeza me empieza a dar vueltas y digo, uy, la puta madre, y empiezo a laburar y yo no quiero, pero viste, va para ese lado. Y otras veces al contrario. Digo, bueno, hoy estoy... Y al contrario, me quedo como un pelotudo y digo, la puta, tengo que saber que... Sí, sí, hay genéticas que te concentran, hay genéticas que te duermen, hay genéticas que te hacen hablar una banda y otra. Es depende. Yo, por ejemplo, ahora estoy cultivando unas que son bien sativas, bien para arriba, bien para hablar, 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 porque hago stream. Entonces tengo que hablar, ¿entendés? Es como medio básico. Me sirve eso. Y después otra, siempre tenés que tener otra que haga la contradicción a esa y que me relaje un poco, porque después de ocho horas de stream, hablando, hablando, hablando... Quiero hacer la prueba en vivo de las flores de Facu y venir y hacer el programa. Pará, ¿te animás a venir un día y fumar en vivo? Ah, bueno, si se puede acá, sí. ¿La hacemos? Yo justo ahora no traje porque dije, no, vamos a poder fumar ni en pedo ahí, si no sabés cómo sacar un porro. Y esperen que les pregunto al del uso. Yo estoy. ¿Vos sos el del uso? Sí, dale. Bueno, dale. Bueno, dale, se puede. Ay, no, chicos, yo soy un fazo, ¿eh? Te fumamos entonces, vení. Nali. No, que más allá, digo, de cómo te pega en el momento. Si vos fumás un montón de porro, un montón de tiempo seguido, vas a tener peor memoria en un par de años, digo, efectos a largo plazo. ¿Es verdad eso o echa mucho? No, eso es bastante un mito. ¿Ah, sí? La memoria principalmente la tenés que practicar. Si vos nunca en tu vida practicás memoria, nunca en tu vida ejercitás el cerebro y no te fumás un porro, te va a agarrar el Alzheimer igual. Mi abuela tuvo Alzheimer a los 50 años y nunca fumó un porro. Claro. Y hay gente que, conozco abuelas de 75 años que fuman desde que son jóvenes y que no tienen ningún problema de memoria. Es una cuestión de vos practicarlo. Hay un montón de ejercicios. El mito ese de que te queman las neuronas, ¿viste? Nah, eso no. Eso es... Chamuyo. Es todo chamuyo. Es más, hasta hubo un estudio hace no mucho que dice que en algunas dosis de THC y demás, estoy hablando muy por arriba, así que por las dudas aviso, no lo sé bien porque no lo leí muy a fondo, pero estaban buscando que ayudaba a regenerar la sinapsis de dos neuronas. Es que, a ver, yo no... Cuando se dicen estas cosas, no, 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 no es... Uno piensa que por ahí está haciendo apología, ¿viste? Y todavía, pero... Estamos informando. Claro, o dando mi punto de vista. No estamos obligando a nadie, cada uno después haga lo que tenga ganas de hacer. Claro. A mí grandes cosas se me ocurrieron. Pero... Pero zarpado, ¿no? Bueno, sí, está relacionado con lo creativo y lo artístico. Viste, nunca lo digo mucho porque es raro y todavía hay gente que por ahí... Pero la realidad es que... Bueno, de hecho, si miran, tenemos Wi-Fi. Van a entender, pero realmente, o mucho de todo lo que se craneó acá, muchas veces te activa algo, decís, no sé, qué sé yo. Por ahí también es como uno se predispone para eso, pero en definitiva... Lo bueno de... Yo supongo que cuando se legalice, que es lo que pasa en otros países, vos podés elegir qué porro fumarte en diferente situación. Si te querés ir a dormir porque estás re quemado y realmente no te podés ir a dormir, te vas a poder fumar un cigarrillito de CBD, te vas a relajar y vas a dormir increíble. Si realmente estás por en el... Tenés que hacer algo, concentrarte en una cosa, editar un video, escribir un guión y decís, ¿me vas a fumar este porro que me activa? Yo en casa tengo uno que yo necesito para bajar, solo tengo uno que no lo puedo fumar en el sillón porque me levanta. Pero cuando me lo fumo, me pongo a pensar ideas y escribo. O me voy a la ducha y se me ocurren cosas, salgo a caminar. ¿Qué es lo que me parece que está bueno cuando se legalice? Poder elegir qué está fumando y no. Y saber, porque hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que me estoy fumando? ¿Para qué situación la voy a querer? Ay, perdón, yo pienso, decime si me equivoco, Facu, pero cuando, por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que es legal, no sé, algo así. En California. No, no, ahora no, allá también. Hay cuatro o cinco estados en donde no es legal, pero en el resto de los países... Por lo que me dijeron, siguen comprando a los transas porque salen más baratos, ¿entendés? No, bueno, obvio, en Amsterdam, que fue como la cuna de la legalización por la zona roja y demás, toda esa data, digamos, de clubes y cierra a las nueve de la noche y después tener gente vendiendo en la calle. Claro, claro, claro. Sí, como todo. Y te venden todo, porque la realidad es que vos vas al club y te, no sé, te fumás un porro y vos, yo y ella, pero después hay un chabón que por ahí, una mina que por ahí quiere fisurar y van al mercado negro. O sea, los transas van a seguir existiendo hasta que no lo solucionamos de otra manera y que abarque un montón de otras cosas. Yo ahí ni idea, yo porro. Total. Che, la verdad que hermoso. No, increíble. Me encantó. Y la gente está muy como, che, podemos hacer preguntas, así que re, tenés que volver y que hagan audios de la gente haciéndote preguntas. Y hacer ese experimento. Yo estoy, para mí, tenemos que fumarlo. Ah, me bajo, eh. Le traje a volver por tema de YouTube, por la duda. Sí, sí, sí. Por loco móvil, lo sentamos acá. De hecho, a mí me da todavía esta cosa proponerlo, porque vengo también yo de toda la tele, de lo tradicional. Para mí, de hecho, estar hablando de esto así también me encanta. Pero es lindo, está bueno. Y me hace todavía un poco de ruido, pero de la desconstrucción mía, de lo tradicional. Pero me encanta. Por eso, viste, digo, así como lo propuse, dije, estoy planteando una locura. No, pará, ¿por qué? Está buenísimo. Yo el otro día hablaba con amigos. Hay que sacar el que fuma porro del fumón. Y el fumón, esa connotación negativa del fumón, el que está todo el día así. Hay médicos profesionales, hay un montón de gente que usa el porro para la vida. Sí. Igual, yo me considero fumón, pero... Pero digo, la connotación negativa del fumón, el que está derretido en el sillón. Pero el que está derretido en el sillón es un vago, no es un vago. Bueno, por eso es un vago que está re loco, nada más. Tal cual. Podés estar tirado derretido en el sillón sin fumarte un porro igual también. Pero por eso hay un montón de gente que no dice que fuma y que labura de laburos que son bien aceptados o, viste, abogados, médicos. O gerente. Sí, o gerente. Hay gente que fuma porro para la vida porque le hace bien y no es que te lleva a ese lado de estar derretido en un sillón. Está en vos y en lo que te fumes. Amo el concepto de derretido, es genial. Sí, sí, sí. Y obviamente que acá cada uno, nadie está recomendando nada, cada uno cuenta su experiencia y cada uno hace lo que tiene gana y lo que quiere. Yo escuché cuando Nacho dijo, les recomiendo a todos que fumen porro que sean menores de edad. Cuanto más información, mejor. Y cuanto más sepas qué estás fumando, mejor aún. Sí, total. Eso también, ¿eh? Todos los mitos que, entre comillas, estamos rompiendo ahora es falsa información que nos dieron hace un montón de tiempo para que no fuma porro y nos asustemos. Y uno repite lo mismo. Claro. Lo de las neuronas, lo de la memoria, lo de la que te va a hacer un día te fumas porro y no te pega y mañana tomás cocaína. Ah, sí, porque es lo mismo. Una manzana que una botella de vodka, ¿no? Facu, ¿hoy en qué stream vas a estar? Por la gente que por ahí te sigue. No, en el mío. En el tuyo. Sí. Facu Anza, sí. Perfecto. Ahí entonces lo pueden ver. ¿A qué hora aprendés hoy? ¿A qué hora hacés la manicura? Ni idea, pero ahora me voy a vacunar por ahí como algo y después, no sé, tipo cuatro, cinco. No hay una hora específica nunca yo, por eso. Facu, puede que estés medio baneado en Instagram. Hashtag baneado, lo dije, no sé. Sí, lo que me pasa a mí. Te busqué, boludo, y no me aparecés de una. Tengo que buscar exactamente tu cuenta. ¿Quiere que encontré? Shadowban se llama eso, sí. Es un ban así medio de que no estoy baneado porque puedo seguir usando Instagram y cualquiera puede ir. Pero no te encuentra la gente. Pero la gente no me encuentra porque como comparto muchas cosas de porro, Instagram todavía se llama. Yo no pongo exactamente tu usuario si escribo Facu, espacio, vanza. No me aparece, me aparece un chabón con un seguidor y no me aparece vos. Vayan a las historias, nadie dice nada, que está etiquetado. Yo lo que acabo de hacer es sonrear. Nos subamos mucho igual nosotros, por las dudas. A ver si nos ganan también. Yo subo a un amigo fumándose un gramo y medio de bong en dos segundos. O me subo una foto con mis plantas recién cortadas. Cosas que igual también son medio tiernas, tipo. Corté dos plantitas que te estoy mostrando. Y nada más tierno. Estás haciendo la manicura, señor. 20 gramos cada planta, eran re chiquitas. Che, Facu, gracias, posta. Un placer. Hoy anoche conozco a tu hermano. Tengo que mandarle un beso. Le voy a mandar un beso. Gracias, posta, che. Un fenómeno. Amigos, termino el programa del día de hoy. Nos veremos mañana. ¿Cómo estás de puntaje? Subió mucho. Bien. Tuve una mañana complicada, Facu. Vamos. Te quiero contar. Me cortaron el gas. Cambió la vibe del ambiente, te digo. Y ahora te fumás uno y subís más. Mal. Y ahora vos, bueno. Chau.